Hola pequeños pecadores, bienvenidos a un mini tutorial de Terraria. Hoy os voy a explicar cómo conseguir los Living Fire Blocks. Una vez que estamos en el Hard Mode, los enemigos del infierno tienen una probabilidad del 2% de dropear estos bloques. Normalmente nos darán una media de unos 20 bloques más o menos. Estos bloques se usan para la decoración porque se colocan en la capa de los muebles. Los bloques tienen una animación que simula el fuego pero este no nos dañará. Además emiten luz aunque de menor intensidad que las antorchas y no cuentan como fuente de luz para hacer una habitación habitable. Como curiosidad, estos bloques pueden ser pintados usando la brocha y la pintura que vende el NPC del pintor. Pero no merece mucho la pena porque como veis no queda demasiado bien. Mejor dejarlos normales, ¿no creéis? Espero que esto sirva de ayuda y adiós. ¡Suscrry! ¡Dios, d and tres! ¡Cupacista! ¡Jug.. 6 manner o 2 4 4 5 ¿5 7 8 6 5 2 9